La mayoría de los puestos que están ubicados a las afueras de los hospitales, en el área de los parques, en nuestra ciudad capital, no tienen los permisos para su funcionamiento. Así lo está declarando el director de los inspectores municipales, Omar Martínez. Bueno, sí, mira, lo que es los puestos que están ubicados ahí a un costado del seguro social, vamos, que son los puestos que están fijos, más que nada. Ellos sí no cuentan con permiso alguno. Ahí son temas que se han ido manejando, inclusive en las misiones pasadas, pues ahí por temas políticos. Aquí en esta situación, ahí al parecer sí hay un proyecto para que esto se quite, vamos, de esa área o se dé una mejor imagen, vamos. Pero sí es un tema que también ya la misma Comisión de Trabajas Económicas ya irá resolviendo en su momento y verá de qué manera se puede resolver esta situación. Lo que es alrededor de, por ejemplo, hay unos que sí tienen permiso, que están en puerta de lo que es el Issste, de urgencias, son los que cuentan con permiso. Pero básicamente los que están en esta área a un costado del seguro sí no cuentan con el mismo. Indicó que estos puestos tienen años ya funcionando de una forma irregular, pero que está siendo ya analizada por parte de la Comisión de Actividades Económicas. ¿Cómo poder regularizarlos? Son años y años que se ha estado en esta situación, sin embargo, sí, lo que respecta a inspectores municipales, pues sí hemos estado muy al pendiente en verificar todo lo que son, al menos lo que son certificados médicos, de los cuales pues sí hemos hecho ahí, levantado algunas actas en este concepto, pero sí, como te comento, es un tema más bien que ya la misma Comisión dictaminará, decidirá cómo se resuelve esta situación. Dice que estos puestos están ubicados más por una cuestión política que se les otorgó en administraciones pasadas por el Partido Revolucionario Institucional. Bueno, es una cuestión que ya es gente que ya tiene muchos años trabajando, estamos hablando de que ya son muchas las familias las que dependen prácticamente de la actividad económica que está haciendo en este lugar, entonces sí, sería algo complicado, vamos, retirarlo, vamos, también tenemos que meter grúas, entonces sí, sería una cuestión también que sí, hay que analizarlo, vamos, también porque hay que entender que también tienen que llevar alimento a sus casas, vamos, entonces sí, ya quitar esta cuestión así de tajante, vamos, de tajo, cortarlo, quitarlo, así, no, no, es una cuestión complicada, pero sí es un tema que sé, que creo que está en la mesa. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Joel Flores, les informa Roberto Silva Díaz. ¡Gracias!